Le damos la bienvenida a Alejo Alguacil, el subsecretario de Cultura y Educación. Alejo, bienvenido a Informadísimas. Andrés y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo van? Muy bien. Muy bien. Bueno, cumpliendo la palabra, dijimos que te íbamos a volver a llamar, pero en esta oportunidad para que nos cuentes, bueno, qué eventos, qué situaciones, qué encuentros se van a poder realizar en este mes de las infancias. Bueno, así está resuelto, digamos, el cronograma del mes de las infancias. Como dije, tiene que ver con una cuestión de estrategia para tratar de descentralizar lo que era el festejo del Día del Niño en el Club Independiente. Estamos proponiendo alrededor de 14 sedes que se van a estar desarrollando diferentes actividades entre espectáculos y jornadas recreativas. Y, bueno, acompañando, digamos, a todos los niños y niñas de los diferentes lugares de Tandil para que puedan acceder a estos espectáculos, a este entretenimiento, digamos, que bien nos hace, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Cultura que estamos poniendo en funcionamiento. Este ciclo que alguna vez se realizó, digamos, y hoy lo estamos retomando como una cuestión estratégica. A ver, contanos, Alejo, cuáles son las propuestas que hay para los más chiquitos. Bueno, básicamente son artistas locales. Entre ellos van a estar la gente de La Nieta Roja, Pepote y Picaporte, el Mago Ariel, también la participación de algunos espacios culturales como es Bambalina, y también va a estar Eugenio del CF con lupa, el otro espacio cultural que no me acordaba era A Tempo Circo. En fin, una propuesta, digamos, que abarca multidisciplinario entre todo lo que tenga que ver con jornadas recreativas, vinculadas a la plástica, a la música, a lo teatral, y también con espectáculos infantiles. A partir de este 14, comenzamos el ciclo para terminar el 29 de agosto, que tendremos una fecha de cierre, y el 30 se estará desarrollando el típico sorteo que organiza la Secretaría de Desarrollo Humano de manera virtual para que participen todos los que estuvieron en cada una de las sedes. Bien. Alejo, ¿dónde se puede recabar información para que, bueno, los papás, las familias sepan a dónde ir con los chicos? ¿Dónde podemos ingresar y ver? Porque son muchos los lugares, muchas las sedes que tienen planeadas. Sí. El 14 comenzamos con Cerro Leones y el barrio Palermo. En Cerro Leones será en el Club Figueroa. Las entradas se pueden retirar en el centro comunitario de 8 a 13. Todos los espectáculos van a ser con retiro de entrada por una cuestión de cupo y tratar de respetar las medidas en el medio de la pandemia, que todavía no terminó, así que vamos a estar con todos los recaudos necesarios. Y en Palermo, en el centro comunitario de Selvete, de 8 a 14 también. Todo es con cupo y entrada limitada, pero bueno... ¿Que se retira en el día, el mismo día? ¿Se retira antes? ¿Cómo está previsto? A partir de hoy ya lo pueden retirar, empezar a retirar. Ya en los lugares ya se hizo la distribución de las entradas, así que a partir de hoy ya pueden retirar. Bien, bien. El día 30... La información... Sí. La información la vamos a estar publicando a partir de hoy a la tarde en lo que es las redes sociales de la Subsecretaría de Cultura y en la página web del municipio en la parte de Cultura. Bien, bien. Decías, Alejo, que el día 30 entonces se hace un sorteo virtual, esto es con el número de entradas, qué es lo que se va a sortear, vamos por ese día específicamente. En cada uno de los encuentros que vamos a tener de los diferentes lugares, de las diferentes sedes, vamos a entregar números para que los chicos puedan participar de un sorteo, lo va a estar desarrollando desde la Subsecretaría, perdón, desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Habitat, el día 30 vamos a estar publicando, digamos, en qué horario se va a realizar y obviamente después va a estar una grilla publicada de cada uno de los que salieron adjudicatarios de su juguete. Bien. Va a ser juguetes. Sí, principalmente va a ser juguetes. Muy bien. ¿Hay algún alimentante para el ingreso a estas actividades en cuanto a la edad, digo, más allá de los protocolos y el aforo que permite cada espacio? Y básicamente interpretamos que es más hasta 14 años, que desde chicos hasta 14 años van a poder disfrutar. Son espectáculos y jornadas recreativas, digamos, que tranquilamente se pueda moldar a una amplitud de edad en todo lo que tenga que ver con la infancia. ¿Hay alguna consideración especial para, bueno, ya que los cupos son limitados, que vaya un solo integrante de la familia adulto a lo mejor, o no hay limitante en ese caso? Y lo que les solicitamos por lo general, algunos obviamente requieren algún acompañamiento, esto no escapa, digamos, a la organización, pero lo que por lo general les pedimos es que si los chicos pueden estar o ingresar solos, digamos, al predio y que ellos lo pasen a retirar. Todas las funciones no duran más de una hora, por una cuestión de protocolo incluso, son en espacios la mayoría cerrados. Así que, nada, pedimos un acompañamiento en este sentido y aquel chico que necesita algún acompañamiento, que sea muy chiquito, que no se quiera quedar solos, también está contemplado, digamos, el ingreso de los padres. Obviamente, en cada una de las entradas, como hemos visto en los videos de difusión de la Subsecretaría de Cultura, tiene que ver con tratar de organizar la fila de ingreso de manera ordenada, alcohol en gel o el alcohol líquido 70-30 al momento del ingreso, uso de barbijo y respetar, por supuesto, lo que tenga que ver con el distanciamiento. Bien. Alejo, recordemos que estamos dialogando con Alejo Alguacil, Subsecretario de Cultura y Educación. Te saco de este tema para introducirnos unos minutitos a hablar sobre, bueno, las nuevas disposiciones. Lo escuchamos al Jefe de Gabinete, Bona Herencia, Carlos Bianco, hablar de que ahora estamos en una fase general donde hay nuevos aforos, donde los eventos van a tener también una limitante de público. En relación a estos anuncios y a la agenda que por ahí tiene el municipio, ¿ya hay algunas actividades que estaban por ahí, bien digo, en el papel que se van a poder llevar adelante? ¿Qué es lo que programan de acá en adelante? Lo que programamos tiene que ver con tratar de generar alguna cuestión de certidumbre al momento de proyectar. Si bien en algún momento cuando abrimos los teatros se han presentado proyectos, de hecho hemos cumplido, digamos, con 15 fechas de artistas locales donde pasaron alrededor de mil espectadores, en lo que tenga que ver con los teatros municipales, tiene que ver con proyectar según las limitaciones que tenemos en este momento. Esto recién está saliendo, obviamente la ciudad de Tandil va a adherir y va a acompañar, digamos, estas medidas. Pero de acá para adelante, obviamente, vamos a empezar a recibir nuevas propuestas o se van a rescatar aquellas propuestas que quedaron limitadas al momento de su desarrollo. Obviamente cambian los Afores en el caso de algunos lugares. En el teatro nosotros empezamos a implementar lo que tenga que ver con el 50% más el 20% de vacunados con las dos dosis. Así que, bueno, es un ejercicio que se va a ir dando en estos días, pero a partir de la publicación en el boletín oficial de estas nuevas medidas, el decreto municipal, digamos, es adherir y acompañar todas estas cuestiones. Por el momento vamos a empezar a recibir, yo calculo que la semana que viene o la otra, ya proyectos que tengan que ver para cumplir o para establecer, digamos, estos nuevos aforos. Con respecto al tema de la vía pública, que es siempre el punto neurálgico, digamos, del tema de las discusiones de aforos, si bien se permite la realización de eventos en vía pública, por ejemplo, hasta hace poco tiempo decíamos eventos con no más de 10 personas, o en algún caso fueron aforos un poco mayores como 100 personas, el problema que tenemos en la vía pública es cómo delimitamos la cantidad de gente que participa de un espectáculo. Por eso nosotros hemos intentado poner a disposición diferentes lugares que tengan que ver con el aire libre, pero en espacios que se han cerrado. Uno de ellos, por ejemplo, el enfoqueado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que se prestó a confusión, porque digo, el anuncio hablaba de población de más de 300.000, digo, se dan anuncios muy confusos y quienes participan de los distintos ámbitos que están, bueno, como vos decís, ávidos por poder planificar algo, la verdad que se presta a mucha confusión, no está la letra chica, no se sabe qué es lo que va a pasar, realmente es confuso y como siempre tarda mucho en llegar la letra chica, ¿no? Uno de los problemas que nosotros hemos visto desde la Subsecretaría de Cultura y obviamente nos ponemos, no le esquivamos, es tratar de llevar certidumbre en cuanto a la información para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. o qué se puede hacer con determinados recaudos o limitaciones. Hemos tenido muchísimas discusiones con lo que tiene que ver puntualmente el tema de vía pública. Entonces nosotros hemos tomado algunas decisiones que tenían que ver durante todo este tiempo de usar espacios que sean cerrados, que permita el control de un aforo, pero al aire libre. Entonces nosotros desde ese sentido, por lo menos la comunicación o la intención de tratar de generar y proyectar ha sido clara y nos ha dado buenos resultados. Bien, o sea que nos tenemos que guiar también... Perdón, Alejo, nos tenemos que guiar por lo que dice el municipio en relación a esas disposiciones provinciales. O sea, uno se tiene que guiar por lo que el municipio nos va informando. El municipio se tiene que preocupar en cómo vamos a hacer cumplir esas disposiciones. Si uno dice que tiene un aforo de 50 personas, por decir un número, en la vía pública, ¿cómo hacemos para delimitar ese aforo de 50 personas? Ese es un grave problema y es algo que a veces se saca una medida, pero que no tiene punto de control. Entonces hemos encontrado, digamos, varias incongruencias en cuanto... Desde el punto de vista de la habilitación del ejercicio está perfecto y obviamente lo apoyamos. Pero me parece que también tenemos que tener una cuestión de seriedad en cómo lo vamos a comunicar y cómo vamos a hacer cumplir esa norma. Es muy fácil decir, vamos a poner aforos para el deporte al aire libre y que vaya gente a verlo de 100 personas. ¿Cómo hacemos para controlar en la vía pública un aforo únicamente de 100 personas? Es muy difícil. Si cualquiera de ustedes va caminando por los espacios turísticos o de la ciudad y tranquilamente en algunos lugares se supera ampliamente. Claro. La práctica es compleja. Principalmente las medidas que se compran, las medidas individuales, que tienen que ver con respetar el distanciamiento, con el uso del barbijo, con tratar de establecer, digamos, ese distanciamiento social. Digo, esas son medidas que el ciudadano, digamos, por él mismo las debe intentar cumplir. Nosotros tenemos que tratar de generar diferentes canales para tratar de recordar. Ahora, controlar un aforo en vía pública, por ejemplo, en la Plaza 25 de Mayo, cuando se dan los espectáculos callejeros, es muy difícil cumplir. Alejo, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del ECO. Buena jornada. Gracias. Muchísimas gracias. Recordar que está publicado en la página del municipio de Cultura, los 32 ganadores de Impulso Cultural II pueden revisar toda la información para poder acceder a lo que tenga que ver con el financiamiento. Fantástico. Muchas gracias. Alejo Alguacil, subsecretario de Cultura y Educación, pasó por aquí por Informadísimas. Bien.